La segunda universidad es la famosa USCO, que tiene su sede principal en Neiva, pero pues también tiene sedes en otras zonas. Esta tiene una historia maravillosa, esta universidad, como fue creada la Universidad Surcorrombiana de Colombia. Y aquí, esto sí es una cosa aberrante lo que vamos a contar. Aquí en la USCO, pero por tiempo no lo podemos hacer, también hay docentes que dicen que publican en revistas indexadas, que son falsas, y les suben un montón, 20 puntos, y eso es un aumento impresionante de salarios. Como en todas las universidades regionales, ahí hay una forma de robar el helario público, que lo hacen docentes en complicidad con los directivos de las universidades regionales, pero de eso no vamos a hablar, porque ya hemos hablado muchos ejemplos en otras universidades. Vamos a hablar es que la USCO hoy tiene por hoy más de 3 mil millones de pesos en déficit. Maneja un presupuesto de 144 mil millones de pesos. Digamos, es una universidad importante. Hay un señor que se llama Pedro Reyes, que fue rector. Este señor está en el ojo del huracán, porque en lo fundamental hubo un caso de corrupción muy grave, donde se iba a elegir contralor y personero, vía un concurso, y se contrata a la Universidad Surcolombiana, la USCO. Ese concurso fue amañado, se entregaron al parecer dádivas por más de 12 mil millones de pesos, es decir, tres veces el déficit de la universidad, se entregaron dádivas. Y todo eso terminó en un gran escándalo, incluso con gente capturada. Entonces, el señor que de hecho Pedro Reyes tenía para hacer ese concurso, es un señor llamado Antonio Medina, que fue el encargado de hacer este concurso, que está en el ojo del huracán. Todo esto, pues como saben, terminó mandando gente a la cárcel, un gran escándalo, y la cosa se cayó. Entonces, el señor Pedro Reyes, utilizando todas sus influencias, hizo campaña por una señora que se llama Nidia Guzmán, que hoy por hoy es la actual rectora. Pero ya les cuento en qué va todo esto. Nidia Guzmán fue alcaldesa del municipio de Rivera Huila. Su hijo actualmente es concejal de este municipio de Rivera. Y la señora termina siendo nombrada rectora. Hasta ahí uno dice, bueno, pues, normal. Ya vamos a ver una famosa grabación que hay que no es normal. Entonces, en esta influencia de nombramiento de esta señora, hubo gente que influenció la mano y que fue un tema súper escandaloso y lo demás. Incluso gente del partido mío, del partido verde, que estuvo metida en esto, en este tipo de escándalos. Y utilizan la universidad o utilizan la política como un trampolín para después llegar a cargos. Hay otros ejemplos. Hay un señor llamado Omar Castro Parra, quien fue concejal de Pitalito por el Partido Liberal y luego fue nombrado en la USCO como docente. Y en 2021 ascendió a la oficina jurídica y renunció a mediados de ese año para ser precandidato a la alcaldía de Pitalito. ¿Se dan cuenta cómo es? Es un concejal, amigo de un político que es amigo de la rectora o el rector, pasa a la universidad, luego se renuncia y vuelve para ser candidato a la alcaldía de Pitalito. Hay otro caso que es María Leonor Saavedra, concejal también del Partido Liberal, porque esta universidad la maneja el Partido Liberal, también de Pitalito, quien en su momento reemplazó a este señor Omar Castro en 2015 y actualmente se desempeña como coordinadora administrativa de la sede regional de Pitalito de la USCO. Entonces, digamos, todo esto es una práctica sistemática que esta gente tiene. El hecho es que esta señora, la señora que reemplazamos acá, Nidia Guzmán, logra ser elegida como rectora. Ella daba clases y escuchen esta grabación. Sí, mami, no. Ahora, Rodrigo dijo, dijo Rodrigo y me dijo Flora, déles todo lo que pueda contra el mundo. Dijo, casi los ponen a defenderse. Eso. Camilo, ¿qué es lo que ha hecho? Un trabajo que ha hecho y no pueden echar al piso lo que Camilo hace. Y es lo más lógico. yo me salgo, porque usted no me va a escuchar a mí, a decir, Camilo, le va a pasar todos los problemas que nos pagamos por Camilo. Que me parece ansiedad de pasar que pase, pero ya no más. Tiene una conversación con su hijo, el que es concejal también de Rivera Huila. En esa conversación, al parecer, nombra un señor de apellido Villalba, que en ese momento era senador, Rodrigo Villalba, que hoy hace campaña para la gobernación del Huila. Y una señora, Flora Perdomo Andrade, que es representante a la Cámara por el mismo partido. Donde dejaría ver en esas conversaciones que es con el apoyo de ellos que alguien puede ser nombrado rector o rectora en este caso. La señora Nidia, en todo caso, para llegar a ser rectora, pues tenía que ganar amigos y favores. Y votó para nombrar a un señor a Fabio Alexander, Salas Piñero, Luis Humberto Alvarado, cuando eran miembros de facultades o el Consejo Superior Universitario. Y esos señores luego votaron por ella. Entonces, como que yo voto por ti y tú votas por mí. Hubo un famoso fallo donde a la señora la apartan del caso. Vean ustedes, básicamente, por un lado, el documento del Consejo de Estado sobre la señora rectora que la suspenden del cargo. Vean también, por ejemplo, el nombramiento de Alexander Salazar para que se den cuenta las pruebas que se dieron. Meses después, la sección quinta del Consejo de Estado ya no suspende, sino que ordena el reintegro de esta señora. Y la señora actualmente prácticamente es la rectora, como ustedes se dan cuenta en el siguiente documento. Sin embargo, el fallo no aclara si el periodo es institucional o personal. Si fuera institucional, la señora ya debería estar saliendo de ser rectora. Pero como estuvo suspendida varios meses, pues ella dice que le faltan esos meses. Y eso no quedó claro en el fallo. Vean el caso. Entonces, lo que se hace es que mientras se resuelve todo ese lío jurídico, vean ustedes la imagen de la suspensión de elecciones y por ende la continuidad de Nidia Guzmán. Entonces, esto es una puerta giratoria, es una universidad en una crisis económica profunda, pero sobre todo, tiene los mismos problemas, se roban la plata vía puntaje, temas de puertas giratorias, pero hay un vacío institucional y la universidad no tiene guía en este momento. Por ende, es que hay que resolver eso rápido y yo sí creo que hay que nombrar nuevo rector o rectora. Esos son los dos casos. La próxima semana vamos con la Universidad del Quindío, con la Universidad del Pacífico y va a haber otra sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!